que da, bueno, mi sección favorita, que es el trivial de free talks que básicamente son esto es lo mejor si, lo vi en el blog no, que humillante voy a fallar todo ahora yo te tengo bastante fe es que no sé porque el de Blond, por ejemplo, eran difíciles y el hijo de puta hizo todo bien o no es impresionante mira, yo no sé si vas a llegar, o sea, lo de Blond es verdad que es una fumada porque es que son 15 de 15 pero cerca te vas a quedar, tú no vas a ser de los que hacen 4 o 5 es variable, porque yo sé muchas idioteses, después cosas importantes no sé cuántas pero a ver qué tal ya verás, ya verás ojo, pues bueno, eso, básicamente para la gente que estoy viendo esto y no lo sepa, el trivial de free talks son 15 preguntas de cultura general y tenemos como un ranking con los aciertos entre todos los invitados por ahora líder va Blond con 15 aciertos de 15 segunda posición que esto todavía no se ha estrenado cuando estamos hablando de esto pero segundo va Bennett que hizo 12 de 15 si no me equivoco o sea que ojo con el Bennett bastante bien y completando el podio estaría con 10 aciertos Sarasocas con lo que pues 10 aciertos te metes en el podio y ya pues te puede ser eso y última posición está Nacho con 4 aciertos así que Nacho Tarazga es el rival a no batir sí, 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 sí a ver si yo 3 y le gano a ver qué onda ok, bueno pues vamos con la risa y el tío de futbols primera pregunta estoy muy sufriendo ojo, primera pregunta futbolera ¿qué equipo entrena actualmente Mourinho? a la Roma correcto, muy bien uno de uno empieza bien la única que me quedo ¿qué saga de libros muy conocida mundialmente escribió J.K. Rowling? ok, Harry Potter bien dos de dos ok tercera pregunta ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. correcto 3 de 3 cuarta pregunta ¿cuál es el planeta más grande del sistema solar? es Júpiter correcta 4 de 4 pleno por ahora vamos Nacho ahí va, es verdad es verdad, ya tienes a Nacho ojo Blon, eh agárrate Blon que van a por ti quinta pregunta ¿en qué país está la Universidad de Harvard? ¿en qué país está la Universidad de Harvard? este es demasiado fácil pero no me está asustando están en Estados Unidos correcto porque Cambridge está Oxford está en Inglaterra ahora sí, dale, dale que ya no soy el último 5 de 5 va bien la cosa, eh sexta pregunta ¿qué significan las siglas ELA? es una enfermedad pues ¿qué significan esas siglas? sí, es esclerosis lateral amiotrófica correcto muy bien sí, sí, correcto correcto, correcto 6 de 6 madre mía Larry va va lanzadísimo, eh setia pregunta ¿cuál es el animal que más muertes humanas provoca al año? el mosquito correcto 7 de 7 esto es increíble tío octava pregunta en qué esta creo que la vas a fallar ¿en qué año se inventó la imprenta? se puso seria la cosa si quieres dejarla para el final y seguir mientras con otras sí, la dejo para el final porque hasta me tengo fe pero creo que la voy a fallar pero si fuera en el silo o algo así capaz pero ni siquiera pero vamos para el último la dejamos para el final entonces iría 8 o sea llevas 7 de 7 y la otra la dejamos vale pues octava o bueno en este caso sería novedad pero bueno ¿en qué casa quería poner el sombrero seleccionador a Harry Potter? Slytherin correcto muy bien 8 de 8 el siguiente pregunta ¿en qué dos ciudades se lanzaron las bombas atómicas? en Hiroshima y Nagasaki correcto 9 de 9 décima pregunta ¿cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? 51 incorrecta la respuesta era 50 casi 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 pero tiene 51 estados o me equivoco porque esa era mi duda es que yo creo que tiene según tengo entendido tiene 50 por 50 estados puede ser que tenga mal la respuesta no no es que la pregunta es la bandera pero ¿cuántos estados tiene? no sé si tiene 50 o 51 creía que 51 es que yo creo que son 50 porque yo lo que sí que sé es que hay una estrella por cada estado eso sí que lo sé fijo entonces supongo que yo digo si no pues bueno tenemos el VAR el VAR lo hace el chat así que gente si queréis hacer el VAR pues comentad si ha habido un error pero en principio primer error de Larrix que se coloca con un 10 de 11 bueno sigue sin estar mal ¿no? creo que llevas 10 de 11 o llevas 9 de 10 no sé por la de la imprenta que no le hice creo que creo que serían claro has hecho has hecho 11 que serían 10 llevas 9 de 10 9 de 10 perdón 9 de 10 vale siguiente pregunta ¿cuál es el segundo nombre de Maradona? Armando correcta 10 de 11 ahora siguiente pregunta ¿quién bueno ¿cuántos corazones tiene un gusano de tierra? esa la sé esa es la peor 3 incorrecta la respuesta correcta eran 5 claro 23 5 que culiao bueno no pasa nada ya fallé no pero si no falla ninguna más quedas por delante de Bennett igualmente o sea que oye no está mal y además que bueno la idea que tenemos con el trivial es hacer una gran final entre los dos que más puntuación tengan o sea que si aciertas todas las que te quedan te metes en la final contra Blon a no ser que te supe otro invitado y si no pues de ahí estaría con ver en la cosa la de la imprenta está difícil está difícil siguiente ojo con esta quien quedó subcampeón de la segunda temporada de FMS Argentina de la segunda temporada esta fue fácil esta es fácil que me pone nervioso MKS correcta bien bien tío esto era trampa esto era trampa porque la gente suele decir papo y tal ok vale pues nada ya si no me equivoco te quedaría ah vale siguiente pregunta quien marcó el gol que le dio la eliminatoria contra el Manchester City al Real Madrid es que esta es fácil yo la tenía puesta sin saber que era del Madrid debería cambiarla pero bueno Benzema y es Rodrigo Rodrigo Benzema correcto vale y nada última pregunta la de antes me encaño sin mentora no me puedo creer que erré la del gusano que la sabía y la de Estados Unidos que es aún más fácil lo que pasa es que tengo la duda de cuántos estados son pero no importa la respuesta está mal porque la pregunta era la bandera no importa en los estados pero eso es lo que me da pena que lo pensé en cuántos estados son pero era obvio que eran la puta madre bueno de la imprenta la imprenta te voy a decir 1453 oh tío por nada que la has fallado pero la has fallado por nada tío fue en el año 1440 por nada tío por nada pero bueno es una puntuación muy buena no igual esa esa no me jode la de la imprenta porque era muy difícil el siglo le iba a pegar pero pero el año justo era más complicado pero la del gusano de tierra sí porque porque estuve leyendo el otro día sobre eso y estaba entre 3 y 5 pero esa incluso la de la bandera me mata porque sí sabía que eran 50 le dije 51 porque pensaba que eran 51 estados que era eso no sé pero no sé porque esa me da bronca pero cuántas hice entonces 12 de 15 con lo cual empatas a Bennett como subcampeón así que en el caso de que nadie supere pues tendría que haber ahí un desempate entre tú y Bennett a ver quién va a la final contra Bruno así que bueno o una final la triple amenaza entre Blom tú y Bennett no estaría nada mal tampoco ojo claro que lástima boludo no